Si estás pensando en un celular que mantenga una excelente relación calidad-precio y que te brinde un desempeño totalmente exorbitante sin perder un riñón a la hora de comprarlo, quédate porque en este video te voy a hablar de la joya de la gama media que ha bajado muchísimo su precio y que ahora más que nunca vale muchísimo la pena. Si quieres saber cuál es esta misma, te invito a que te quedes en este video. Como siempre les digo, mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto. ¡Suscríbete al canal! Y obviamente el teléfono del que estoy hablando pertenece a Xiaomi, pero no directamente a Xiaomi, sino más bien a su submarca Poco. Y más precisamente, el modelo del que hablo es el Poco X5 Pro, un teléfono que con el pasar del tiempo ha visto su precio bastante devaluado y el precio que tuvo de lanzamiento no fue lo suficientemente atractivo para el público, mas sin embargo, las características con las que contaba el celular sí que eran bastante llamativas. Pues imagínate ahora con este nuevo precio que diré al final del video y manteniendo las atractivas características con las que encuentra este dispositivo móvil. Aquí te voy a decir los puntos débiles y los puntos fuertes de este Poco X5 Pro 5G. Comencemos repasando los materiales de construcción de este Poco X5 Pro 5G. Ya sabemos que viniendo de Xiaomi, los materiales de construcción no van a ser un apartado en el que destaque este dispositivo móvil. Además, pertenece al sector de la gama media y es por esto que te recomiendo tengas cuidado con este dispositivo móvil, puesto que en las pruebas de resistencia se ha visto que se dobla con facilidad. Tampoco es que tu sobrinito Pepito lo va a agarrar y el celular se te va a doblar en las manos, pero lo que sí recomiendo es que evites tenerlo en el bolsillo trasero de tu pantalón, porque puede ser que por un descuido te sientes sobre tu dispositivo móvil y ahí sí que vas a doblarlo sin ningún tipo de problema. Además, también debo destacar que incluye protección y resistencia al agua y al polvo IP53, y a pesar de que sus materiales de construcción en la mayoría son plástico, se ve y se siente bastante genial este dispositivo móvil. En el apartado multimedia contamos con una diagonal de 6,67 pulgadas para la pantalla, con un panel del tipo AMOLED y resolución que alcanza hasta Full HD+, que siendo sincero, hoy en día es bastante difícil conseguir un celular de la gama media que tenga resolución Full HD+, lo cual en años anteriores era totalmente común. Bueno, este mismo alcanza una tasa de refresco de 120 Hz y una tasa de respuesta táctil de 240 Hz. El panel tiene tecnología de 10 bits, lo que significa que tiene una paleta de colores muchísimo más amplia que los tradicionales paneles de 8 bits. Prácticamente los nuevos solares que se están lanzando en este año 2023, perteneciente a la gama media y la gama alta, tienen esta nueva tecnología en los paneles para obviamente brindar una mejor experiencia en cuanto a consumo multimedia se refiere. Pero sin dar mucha charla, gracias a los altavoces estéreo y la firma de Dolby Atmos, sin mencionar su panel de 10 bits con una excelente tasa de refresco, el celular es muy bueno para el consumo de contenido multimedia y no te va a dar ningún problema si quieres ver Netflix, ver algún partido pirata por fútbol libre o hacer cualquier tipo de actividad en el que vayas a prolongar el uso de la pantalla. La verdad no vas a notar mucha diferencia entre la pantalla de este teléfono y la pantalla de un gama alta, puede hacer que el brillo sea la única diferencia que notes. Pero obviamente ya sabemos que tratándose de la marca poco, vamos a tener mucha potencia por muy poco y ese chiste la verdad ya me está caducando. Bueno, la plataforma móvil de este dispositivo es el Qualcomm Snapdragon 778G con el apellido característico de Qualcomm para el gaming, lo que significa que la plataforma móvil tiene buena compatibilidad con los videojuegos y las aplicaciones que estén relacionadas a estos mismos. Además, este mismo procesador da más de 535 mil puntos en AnTuTu, lo cual es una potencia bastante decente. Nada descabellado, pero sí que bastante bueno. Un punto del que nadie te habla sobre este celular son sus tipos de memoria RAM y memorias de almacenamiento interno. Aquí tenemos memoria RAM del tipo LPDDR4X y almacenamiento interno UFS 2.2, que si bien no son nada obsoletos, la verdad sí son un poco inferiores a las memorias RAM LPDDR5X y al almacenamiento UFS 3.1 o 3.2. Y por el rango de precio en el que se encontraba este dispositivo de lanzamiento, que era los 360 dólares, era bastante crucificable que un celular tan costoso tuviera memorias tan lentas en el almacenamiento interno y también en la memoria RAM. Y es por esto que yo no recomendaba este dispositivo móvil. Pero ahora que bajó de precio, la verdad no podemos criticar el hecho de que incluya memorias de almacenamiento UFS 2.2 ni memoria RAM del tipo LPDDR4X, que para los curiosos, este celular únicamente viene en dos versiones, una con 6 GB de memoria RAM 128 GB de almacenamiento interno y 8 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento interno. Ya sabemos que a la gama media le cuesta un poquito llegar a los 512 GB de almacenamiento interno. Repasando la batería, aquí tenemos la tradicional batería de 5000 mAh con una carga rápida de 67W y el cargador directamente en la caja. ¡Qué ojito! No es por nada, pero sí que agradecérselo a las marcas chinas hoy en día porque Samsung y Apple hace mucho que dejaron de incluir los cargadores en la caja y la verdad es que yo extraño bastante que incluyan el cargador compatible con la carga rápida del celular directamente en la caja y que no uno tenga que ir a los chinos ni dar muchas vueltas por la vida para poder cargar el dispositivo móvil que te acabas de comprar. Y esta misma carga rápida es capaz de cargar el celular del 0 al 100% en tan solo 50 minutos lo cual es bastante maravilloso y obviamente si tu celular tiene más batería que el 0% lo va a cargar aún mucho más rápido. Los sensores fotográficos de este Poco X5 Pro son 3 en la parte trasera siendo el sensor principal y realmente el más importante de 108 megapíxeles porque sus otros dos lentes, el gran angular y el lente macro son más relleno que otra cosa pero el sensor principal si que funciona bastante bien sobre todo grabando video ya que es compatible con la grabación de video en 4K algo que por esta gama de precio en la que se encuentra este dispositivo móvil está costando también últimamente y no entiendo por qué cosas que hacían los celulares del año pasado se las están quitando los celulares de este año y aumentando sus costes de salida eso es algo que totalmente no tiene sentido en mi cabeza. Obviamente el sensor para selfies es de 16 megapíxeles y siempre y cuando tengas buenas condiciones de luz va a tomar fotografías bastante buenas. Ahora, hay que hablar de las actualizaciones si es cierto la mala fama que tiene Xiaomi y MIUI en cuanto a actualizaciones y no por el hecho de que tarden en llegar las actualizaciones o que no lleguen muchas sino más bien por la poca estabilidad que tienen estas mismas pero yo debo meter la mano por la submarca de Xiaomi Poco porque esta incluye el Poco Launcher y la verdad es que se nota cuando tienes un Xiaomi con el Poco Launcher y cuando no, ya que esto hace que la capa de personalización vaya más fluida rinda mejor, tenga mejor compatibilidad y que no tengas tantos problemas con bugs. Ahora, sé que Poco ha tenido una muy mala fama con el error de fabricación que tuvo el Poco M3 pero hay que saber perdonar y recordando que el Poco M3 era un celular de la gama baja la verdad es que no puedes crucificar a toda una marca por ese error que tuvo. Yo te recomendaría muchísimo este Poco X5 Pro 5G que además incluye jack de 3,5 milímetros aunque no es expandible mediante microSD y no incluye radio FM por ende te recomiendo gastar un poco más y comprar la versión de 256 GB ya que la versión base parte de los 250 dólares como precio base la de 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno alcanza los 280 dólares y por ese rango de precio no existe otro celular de la gama media actual que te vaya a rendir tan bien como este Poco X5 Pro 5G sin duda que yo personalmente te recomiendo muchísimo compres este dispositivo móvil y me gustaría que todas las personas que lo han tenido dejen su experiencia de uso acá abajo en la caja de los comentarios yo como siempre los estaré leyendo y dándoles corazones ya sin más me caño un año mi nombre es Prank y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!